¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches, invocadores! El reto de hoy lo propuso Maximiliano Farfan y me gustó tanto que aquí está el intento. ¡Vamos con el reto número 4 de Crystal! A ver, ¿dónde estás? Aquí. Saco una SEO superior con Fiddle Support sin morir ni uno a la vez cargando una partida. ¡Carita feliz! Así de paso aprendo cómo se hace. Google, ajá, ¿cómo sacar ese con Fiddle Stick Support? No, no, es broma, es broma, es broma. Vamos a colección, vamos a runitas, y esto es muy fácil, chicos, esto se hace así. Mira, venís a esta, la renombráis, le ponéis un nombre adecuado para la partida que vais a jugar. Por ejemplo, Fiddlectrico. La jugáis con Reverberacción, Demolet, Revestimiento de Huesos, Inquebrantable, nada de precisión. Quita fuera esto de aquí. En Inspiración os ponéis Momento Oportuno y Perspicacia Cósmica, y os aseguráis de tener ataque en lugar de enfriamiento. Le dais a guardar y vamos a jugar un arranque, así de cabeza, vamos a hacer el reto en un arranque, claro que sí. Estáis en la pantalla de carga, os la saltáis porque sois unos impacientes, y vamos allá, hay que invadir, siempre hay que invadir. Si sois Fiddle Sticks hay que invadir, ¿por qué? Porque tenéis el viento siniestro, que eso es la E, los cuervos, que, bueno, en un invade, telita. Aquí tenéis la pista del mapa, lo voy a cambiar luego, pero veis como Leona está cubriendo perfectamente, Caixa pasa del tema, Raiz viene tarde, y Hecarim, ¿qué va a hacer? ¡Comerse el invade! ¡Comerse el invade! ¡Muy bien! Y Hecarim, y gasta Fantasmal, ¡claro que sí! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Todo está tan bien, qué bien, muy bien. De paso, le recordamos a Hecarim por el chat, que la partida empieza desde la selección de campeón, y que por no pensar así, ya nos ha dado la ventaja al empezar. De verdad, la gente, bueno, vamos a empezar con la clase de Fiddle Sticks apoyo. Tenéis que hacer tres cosas muy importantes, la primera es caminar con gracia, decisión y virilidad, como hace Fiddle Sticks aquí. Perfecto, perfecto, primer paso conseguido. El segundo paso es usar viento siniestro, la E, los cuervos de nuevo, cada vez que lo tengáis. Cuervos, 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 impedimos que Leona use la cuba, cuervos. Volvemos a pedir que Leona use la cuba, jaja, miedo. ¿Hacéis que el Gug la divé de alguna extraña manera? Caixaus a curar, Leona usa prender, no se sabe por qué. ¿Más cuervos? ¿Más cuervos? ¿Muchos más cuervos? Os lleváis un poco de farm, pero no importa, todo está bien, todo está bien, todo está bien, tranquilos. Intentáis ponerle un cebo a Leona y funciona, se os tira al cuello cuando no tiene prender, y Caixa sin maná ni curar. Así que le prendéis vosotros, y usa destello, pero aún así, muere. Y todo sale perfecto, perfecto. Ah, y el tercer paso, que se me olvidaba. Bailar, 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 toda la noche. Bueno, sí, suficiente. Luego, os quedáis metiditos en un arbusto y le decís al carry, corre, corre, Piales, que estará ahí, corre, corre tú solo. Corre, corre, pégate. Corre, corre. Y ya está, y le dais la que le al carry. Luego es Leona la que la mata, por lo que Caixa no se lleva tanto oro. Y le decís, vuelve aquí. Oye, no sobrevivas, ¿eh? No puedes sobrevivir. Ya, autoataque del horror. Y ya está. Y toda salida a pedir de Mail House. Por supuesto, nos quedamos a tirar la torre por nuestra runa de moler. Pero parece un Hecarim salvaje, al cual asustáis evitando su carga y empezáis a correr mucho. A ver, ¿sabéis que estáis muertos? Por lo que usáis ese emoticono, pero seguís corriendo por vuestra vida. Y esta parte es en la que temes que no vas a superar el reto y vas a decepcionar a todas tus esquirlas porque no tienes para otra co. Pero... ¡Ja, ja! ¿Quién es el listo ahora, eh? Toma, y toma. ¡No, no, 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 no! ¡Que se da la vuelta, que se da la vuelta! ¡No, os voy a fallar! ¡Os voy a fallar! ¡Os he fallado, esquirlas! ¡He muerto y he fallado el reto! Y esa técnica, damas y caballeros, la aprendí de Japisa. La llamamos el éxtasis de la vida. Siento haberos cristalizado, esquirlas, pero es que era el momento perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! A partir de aquí es todo cuesta abajo y sin frenos. Unas kills aquí. Y... ¡Rebotemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! Unas kills allá. ¡Que voy! ¡Taco, taco, 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 taco! ¡Ah, vale! ¡Pues apoyos contra tiradores! ¡Mi carga es mejor! ¡Kaisho morirá y Jinx vivirá! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ahora a salvarle! ¡Te estoy yo y miedo! ¡Corre, Jinx! ¡O muere con ese per... ¡No, no, 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 no! ¡Hikari! ¡Cómate el mal! ¡No, no, 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 no! ¡Zak! ¡Corre a Zeti! ¡Ayúdame! ¡Ay, pita de sombra! ¿En serio? Muy lejos, colegui. No me has conseguido asustar. ¿Vuelves bajo mi torre? Pues nada. Mira, así que se asusta. ¡Ruay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tenía suficiente con una sola vez de Hekari. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, precioso! ¡Precioso! ¡Un ulti en top! ¡Qué asco! ¡Cuánto CC! ¡Cuánto daño! ¿Qué hago, vio, de campeón? De verdad. ¡Un heraldo por medio! Aunque no es para tirar esta torre porque ya está destruida. Estamos abusando demasiado. O sea, hemos destrozado top, destrozado mid, destrozado bot. ¡Pobrecitos! Me dan casi hasta pena. Pero es clasificatorio. ¡Cabezazo! ¡Sin piedad! ¡Joder, qué hostia! ¡Madre mía! El cabezazo a la torre. Y espera, al inhibidor. ¡Venga, Kai! Lo intenta defender, pero no va a poder. ¡Eh, Leona! Déjales quietecitos que corran. ¡Toma, cuervitos! Silenciadísimo. ¡Ojo el TP ahí atrás! ¿Dónde vas? ¡Eh, sí, si somos cuatro! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Hapini se lo piensa con ulti y todo! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esta gente? ¿A dónde iba con ese TP? ¿Dónde pretendía ir? Leona y Kyle silenciadas muy atrás. ¡Hala, la llamarada solar! ¡Qué encima la falla! ¡Madre mía! ¡Izak, rebotemos! ¡Claro que sí! Pues nada. Pues festival de R's. ¡Claro que sí! ¡Hegarim, tú también quieres! No, se lo ha pensado esta vez. Ha tenido miedita. Ha tenido miedita. Bueno, vamos a terminar con esto. Que al largarlo más, no tiene sentido. ¡Última tormenta de cuervos! ¡Cómo me gusta esta definitiva, por favor! Pues ya está. Calle destrozada, líneas ayudadas, objetivos conseguidos y partida ganada. Una clase muy completita, con suerte incluida. Ahora lo único que queda saber es si hemos superado el reto. ¿Qué pensáis, Skirlas? ¿Consideramos que hemos carreado bot, como nos pedían? ¿Habremos muerto? Y lo más complicado. ¿Habremos conseguido una S o superior? ¡4-0-11! Vamos a comprobarlo. Efectivamente, ese con Fiddlesticks jugando de apoyo. Yo considero que hemos carreado, así que por mi parte diré que el reto está superado. Por lo tanto, Fiddlesticks añade 650 RP o 5 euros al siguiente sorteo. Espero que os esté gustando esta sección, porque yo me lo paso pipa. Atentos al siguiente vídeo, porque después de 4 retos será algo que todas las Skirlas esperáis. Muchísimas gracias por verme. El resto es silencio.